La revista familiar, programa matinal de sano entretenimiento que de lunes a viernes llega a sus hogares por medio de Ucayalina de Televisión, canal 19, dedicado a cada familia ucayalina y en especial a esas mujeres que día a día buscan la mejor manera de sentirse bien. Gracias por la invitación a un programa tan exitoso como la revista familiar. Y nos pondrán así, de esta manera, con esta linda canción. ¡Alto voltaje para todos ustedes! ¡Tarántulas, aquí en la revista familiar! Y bien estaremos hablando de los beneficios, las propiedades que nos trae el café, el consumo apropiado del café. Es por eso que nace este programa, el único a nivel regional capaz de aportar y contribuir de una u otra manera en el hogar, a través de los diferentes temas tratados en todos y cada uno de nuestros programas, con nuestros principales profesionales de nuestra región. El estar bien en nuestra salud es importante en cada uno de nosotros. Para ello, la revista familiar ha venido presentando diferentes temas relacionados al cuidado de nuestra salud. Estamos seguros que usted lo ha sabido aprovechar, ya que eso lo vemos reflejado en las constantes llamadas telefónicas durante el programa. Tenemos una llamada telefónica, otra consulta, y es Kevin. Buenos días, Kevin. La doctora te escucha. Buenos días. Adelante. Hace todo, solicitar este programa, que realmente es de pocos acá en la región. Gracias. Y muchas veces, de repente, una buena conductora, usted conduce muy bien el programa, y se ve que hay consejos que unen a las familias, que previenen de enfermedades, que está habiendo también de los alimentos, que también ayudan a prevenir a las enfermedades, y consejos para las madres que tienen hijos menores en cuestión de la nutrición. Asimismo, brindamos gran importancia a la belleza femenina, realizando muestras de cortes y peinados para diferentes ocasiones, muy exigidas por las amas de casa. ¡Toda Luz Pazavi! ¡Ahí está! ¡Toda Luz Pazavi, mi amor! Pero la solución a estas preocupaciones de qué cocinar durante el día, lo trae la secuencia de cocina, respaldada por los mejores chefs de nuestra ciudad, quienes nos enseñan de una manera fácil y práctica de qué y cómo cocinar más rico. Para que tenga un poco de textura. Y listo. Ahí, dejamos peligue. Unas gotas de limón a nuestra cebolla, sal y pimienta también. Sí, y el comino. Destacando que en tan solo un año de estar en el aire, contamos con la presencia de grandes invitados, quienes quedaron impresionados por el estilo y la acogida de nuestro programa en toda la región. Es por eso que la revista familiar se siente comprometida con todos y cada uno de ustedes que día a día sintonizan el programa, agradeciéndoles de antemano por su cariño y respaldo, recordándoles que sin su sintonía y el apoyo de todo el equipo de producción de la revista familiar, no llegaría a sus hogares como hoy lo viene haciendo. Vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color, esperanza, tentar al futuro con el corazón. Siempre primero con los primeros. La música disco se vive aquí en la revista familiar.